El pasado 22 de diciembre, hacia las 8 de la noche, se aprobó la reforma tributaria en Colombia. Es decir, desde enero amanecemos con un 19% en el IVA. Sí, señores, nos clavaron y le van a poner impuesto a cosas que antes no lo tenían y que afectan mucho el bolsillo del colombiano promedio. Es decir, ustedes y yo. Y lo aprobaron a pupitrazo, aunque se supone que no iba a ser así. Sí, o al menos eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por allá en junio o julio. ¿Alcanza los tiempos para tener un debate serio, de fondo, amplio, o vamos a terminar pupitreando la tributaria el 24 de diciembre? No, esto no se va a hacer a pupitrazo por una razón muy sencilla. Y es que en nuestro ordenamiento constitucional, el análisis que se hace sobre la exequibilidad de estas normas siempre va de la mano del debate. La calidad que ha tenido la discusión en el Congreso de la República. Y es que, por ejemplo, en cámara, según nos dice Angélica Lozano, el IVA fue aprobado a pupitrazo en 91 segundos. De hecho, no deja de llamar la atención que eso lo hayan aprobado entre el 22 y el 23 de diciembre, cuando todos estamos en modo navideño, cuando todos estamos pensando en Buñuelo y Natilla. Y eso, que según el ministro, estábamos divinamente de tiempo y no nos iba a coger navidad para aprobar la reforma. Entonces, todos los colombianos nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no atacan a los evasores? O ¿por qué no capturan a los corruptos? Supongo que es que hay poquitos, ¿no? Casos de corrupción no debe haber muchos. Que yo recuerde, solo está Reficar, Los Nule o Los Niños de la Guajira. Interbolsa, Caprecom, la empresa de energía de Pereira, Salud Cop, Comeba, las carreteras 4G entre Bogotá y Girardot, Agroingreso Seguro, Transmilenio de la 26, los Recursos para Fiscales de la Salud, la recolección de basuras de Bogotá, Cajanal, Electricaribe, las chuzadas del DAS, la DIAN, la Salud en el Chocó. ¡Quiero una pistola, por favor! Y es que la corrupción es tal, que si no eres corrupto, no te dejan trabajar, como pasa en tantas obras civiles. Alguien me comentaba alguna vez, que trabajando en la carretera, en estas vías 4G que hay entre Bogotá y Girardot, no podía trabajar a menos que le pasara una tajada a alguien más. Es decir, te firmo el contrato, pero me das mi parte. Y es que estamos acostumbrados a que todo el mundo nos mienta. Nuestros gobernantes nos mienten. Nuestros presidentes, nuestros ministros, nuestros senadores, todos nos mienten. El ministro dice que no va a haber pupitrazo, tómalo. El ministro dice que eso no se va a hacer el 24 de diciembre, tómalo. El presidente dice que no va a haber nuevos impuestos, tómalo. Y las mentiras y la corrupción en Colombia vienen desde mucho tiempo atrás. Ya la corona española, nuestros virreyes nos mentían. No sé si recuerden la batalla de los comuneros. ¿Conocen el Puente del Común? El Puente del Común queda al norte de Bogotá, más o menos, o sea, llegando a Chía. Ese puente lo crearon por allá en 1796. Eso fue creado por el virrey José de Espeleta. Adivinen cómo financiaron ese puente. A punta de impuestos. Esos impuestos los pagaban los transportadores que venían con todos los productos agrícolas y venían de Zipaquirá, Tunja, Vélez, Socorro, Sogamoso, toda la gente que pasaba por ahí tenía que pagar su impuesto. Y eso es normal. Pero cuando construyen el puente, ¿por qué no quitan el impuesto? Y es que no hay nada más temporal que un impuesto, como el 4 por mil. Pues en algún momento que los señores españoles necesitaban un poco de plata, les dio por crear un nuevo impuesto. Y es que es la manía de nuestros gobernantes. Primero se tiran toda la plata y luego nos clavan a nosotros con impuestos. Eso ya sucedió en el nuevo reino de Granada, cuando nos revivieron el impuesto de la Armada de Barlovento. Y es que el regente del virrey, el señor Juan Francisco Gutiérrez de Piñérez, nos clavó ese impuesto a la Armada de Barlovento, que ya existía de antes, pero se había quitado. Lo revivió y ahí fue cuando el 16 de marzo de 1781, la señora Manuela Beltrán se armó y rompió el edicto frente a todas estas contribuciones que había. Había tantos impuestos que la gente se rebotó. El caso es que por allá en Socorro, Santander, se reunieron cerca de 4 mil personas que venían marchando directamente hacia Bogotá, a Santa Fe, como se llamaba en ese momento. Era tal el revuelo que se juntaron al final, venía tanta gente que fueron 18 mil personas que venían hacia acá. Era gente del común, por eso el ejército de los comuneros. No, 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 júralo, júralo, morí. El susto era tanto que mandaron una tropa para allá y cerca de Vélez, en Santander, llegó el ejército de la corona y vio tanta gente que no pudo defenderse. Y al final los dejaron pasar. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Y toda esta gente ha llegado al Puente del Común. Que bueno, que en ese momento no se llamaba Puente del Común. Llegaron allá y no los dejaron pasar. Les dijeron, vamos a negociar esto, vamos a bajar los impuestos, tranquilos, aquí no ha pasado nada. Es así como en 1781 el arzobispo Caballero y Góngora, que luego fue virrey, firmó las capitulaciones de Zipaquirá. Pero, oh sorpresa, al señor Caballero y Góngora se le dio por decir mentiras y luego no cumplió las capitulaciones. Como quien dice, nos dicen una cosa y luego hacen otra. ¿Se les hace conocido? Pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mocos, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Voy a subir, si es necesario, aumentar el recaudo vía generando más gallinitas que pongan más huevos. No matando la gallina, los huevos de oro. Eso sí puedo yo firmarlo en mármol. Mejor dicho, la historia se repite siempre. Al final, lo único que sí podemos asegurar, lo que sí les podemos creer a nuestros gobernantes, es que vamos a amanecer con un nuevo impuesto en el 2017. En últimas, Juan Manuel Santos nos dijo, les voy a clavar su reforma. Y no necesito tu relación. Llama la atención la ironía del texto de los comuneros. Los reclamos que ellos hacían son exactamente lo que reclamaríamos hoy. El movimiento de los comuneros hacía denuncia de la naturaleza opresiva, de las cargas fiscales, la incoherencia de los mecanismos tributarios y la rapacidad de la administración pública. ¿Se han visto que cuando uno quiere parecer intelectual se pone gafas más grandes? ¿Y habla como español? Juanpa, creo que vas a matar la gallinita.